La universidad es algo que es de todos, no es simplemente de los estudiantes, de las universidades y más, de la un cuyo, han salido médicos, han salido ingenieros, arquitectos, artistas y músicos. Es algo que nos involucra a todos, en parte distintas, pero a todos al fin y al cabo. Lo que yo espero que se obtenga es el presupuesto. En caso de que no se obtenga vamos a seguir marchando, porque esta es la primera y si no se obtiene el presupuesto vendrán muchas más. Yo me adherí porque considero que la educación es fundamental para un buen país y justamente un derecho que nos quitan se convierte en un privilegio para algunos. No es una cuestión de ideologías políticas ni de clases sociales, es una cuestión de defender lo que nuestros abuelos nos heredaron. Yo espero justamente de que logremos una conciencia pública. Yo por mi parte puedo decir que empecé a repensar cuestiones de carácter público que yo pensaba que estaba desconocida gracias a manifestaciones, donde yo me empezaba a preguntar o replantear por qué la gente está marchando, por qué se involucran tanto. Entonces ahí justamente yo me empecé a cuestionar mis ideales y a qué estaba bueno adherirme y qué no. Principalmente como estudiantes y de la educación pública, porque la defendemos y porque me parece muy injusto la situación actual. Primeramente que el presidente se dé cuenta de la situación por la que nos está haciendo atravesar a todos los estudiantes, que puedan llegar a un diálogo y que desde ese diálogo se pueda llegar a un presupuesto que realmente se acorde a la situación que nos está atravesando hoy a todos, que no es la misma que el año pasado y que dejen de decir cosas que no son ciertas.